¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Jugar con el trampero me parece bastante divertido, a pesar de que tú sabes que es un killer que es un poco débil. Pues como ya sabes, al ser un killer DM1, los surfies aprovechan para rusharle bastante. La cosa es que esta vez los surfies han puesto su mapa, me han llevado a este mapa del psiquiátrico, creo que se llama, y se han puesto a rushar con ganas, a hacer bodyblock y a tratar de joderme la vida. Lo que no sabían es que a mí me encanta poner trampas de manera estratégica y en los lugares menos pensados, porque la verdad es que eso es lo que genera como esa chispa, esa gracia, esa risita, ¿si me entienden? Así que hemos ido a darle a esta prima de que lo que quería era joderme rushando y bodybloqueando. Y la verdad es que me la he pasado bastante bien y han salido unas risas bastante interesantes. Así que espero que te lo disfrutes así como yo me lo disfruté. Y como siempre, te me cuidas. Besito en esa frente cabezona. Gracias por apoyarme viendo mis videos de YouTube, acompañándome en Twitch, en TikTok y en todas estas cosas que estoy haciendo. Así mismo, te invito a que le des me gusta, suscribir, déjate un comentario que a mí me gusta leerlos. Y también te invito a que me acompañes en Twitch todas las noches, 8pm hora Colombia. Así que ya te espero, no te me pierdas, no te me pierdas. Lo tengo con el build del pasado, que soy yo, pero en el pasado, bueno, tú me entiendes. Chao, chao. Esta caja me confundió. Mira esta, mira esta, mira esta. Mira esta, yo tengo la bordilla de miércoles en la espalda, que mierda. Pero tú ves que era un lobo, ¿qué? De pequeño me lo he borrido de plazo, pero ahí lo he borrido yo también. Eso está más crazy aún. Vale, ¿dónde estás? Con razón. Tiene distorsión. De pronto tiene distorsión. Uf, papi, estos son re-tragers. O sea, re-tragers no, son re-locos. Mira, 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 mira. Hola. ¿Cómo estás, mi bro? Rompo acá. Esos son loquitos. Mira, mira, va para mi trampa. Va para mi trampa, te lo juro, te lo juro que cae en la trampa, te lo juro. Ah, no, 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 todavía no, todavía no. Tira. Vale, todavía no, todavía no. Todavía no cae en mi trampa, eh. ¿Qué pasó, papi? Ibas a dar la vueltita. Ibas a dar la vueltita. Vale. Necesito colgar un par. Necesito colgar un par, eh. Esa fue una vez que voy a decir tres años. No, pero tremenda. Era un lobo, güey. Era un lobo. A ver, a ver. Let's go. ¿Recogás otra trampa? Sí, güey. Vale, es que el sonido no me dejaba escuchar, güey. Hola, Fel. Así que ya tiraste todo esa... ¿Qué se me hizo? Hola. Pisa, 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 pisa ahí adelante. Pisa ahí adelante, pisa ahí adelante. Esa mierda. Muy bien. Muy bien, papi. Recolocar. Cabra, Saraman, biche. Tú no me te cae, cabra, Saraman, biche. Tú no me te cae, cabra, Saraman, biche. Pobrecita, güey. Mira, estos son más rucheros que los anteriores. Estos son más rucheros que los anteriores, papi. Trampa aquí. Vale. Cayó alguien. Tengo que ir por ella, eh. Tengo que ir por ella. Pobrecita. Vale, está por aquí, está por aquí. Ah, cayó en la otra, cayó en la otra. Ven, cayó en la otra. Cayó en la otra, weón. Si pillan cómo son de macabras. Son trampas que nadie esperaría, weón. Trampas macabras, mi bro. Ellos no saben ni lo que está pasando. Hola, Kate, ¿cómo estás? Kate, me vine por donde era más lejos. A ver. Papi. ¿Dónde estás? Me estás haciendo un bodyblock, ¿cierto? Acabas de copiarte un pasaje directo al infierno y sin regreso. Y sin regreso, mi querido amigo, por hacer ese bodyblock. Directico. Directico, va, va, va. Esa mierda. Esa mierda. Ahí viene otro. Por aquí había otro. Para rescatar, para rescatar. Ahí salió, ahí salió. Hola, Fain, ¿cómo estás? Oh, fallé. Fallé, fallé. ¿Vale? ¿A que cae en la trampa? ¿A que cae en la trampa? Te lo juro que cae en la trampa. Ah, no, ya no. Ya no come, ya no come. Ya no se la come tan fácil. Vale. Te lo dije que caía, te lo dije que caía, mi bro. Te lo dije que caía, mi bro. Esas trampas son muy criminales. Duro, vete, cabra, zaraba, pinche. Esas trampas están puestas en lugares estratégicos. Ellos no tienen ni idea de dónde están. Hola, ¿cómo estás? Vale, vale. Vale, vale, espérame, 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 espérame. Trampa, 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 trampa. Si sigues haciendo bodyblock, te lo juro que te vas a... Ah, esa mierda. El otro viene a hacerme bodyblock y se compra su boleto al infierno. Quieres irte al infierno, ¿verdad? Ven y hazme. ¿Verdad? Ese barica tengo que matarlo, lo siento. Ese Ashley Williams está más muerto. Se compró su boleto directico al infierno hace rato. Está vivo porque así lo decidí, pero... Hola. Venía buscándote a ti, papi. Ven, te enseño a hacer bodyblock. Te voy a enseñar un bodyblock. Con tu cuerpo me haces el favor y le vas a hacer bodyblock al gancho, ¿eh? Al gancho me le vas a hacer bodyblock, mi bro. Toma. Ahí tienes, mi perro. Hazle bodyblock al gancho. Cochino degenerado. Bueno, ¿quién va a venir a rescatar? Hágame el favor. ¿Ahí va a venir o qué? Vale, ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Hola? Tira esa mierda. No te dio, ¿no? No te dio el tiempo, ¿verdad? No te dio el tiempo suficiente, ¿verdad? Vale. Ahora sí le doy el tiempo. Ahora sí le doy el tiempo a la pichurria esa. Te lo apuesto a que cae la trampa allá. Cae la trampa. Pendejas, son trampas totalmente puestas. No suponí que pasó a lo mejor. Ahora se curó todo lo que duró curándose, ven. Todo lo que duró curándose para caer en esa trampa. Hay vibro. Hay vibro. Trampas estratégicamente puestas. Es que ellos no saben que esta vaina está más trampeada que yo. Tengo que ir por esta trampa. Oh, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Estás aquí? ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo estás, mi querido amiguis? Toma. Eh, Black. Black, ¿cómo te explico, huevo? Las cosas como que no están saliendo, hermano. Yo no sé cómo vamos a hacer el día de hoy. No sé cómo vamos a hacer, mi bro. Pero es que las cosas como que se complican. Las cosas se complican, amigo. ¿Pusieron planos? No. ¿Vale? La única forma... ¿Vale? ¡Rampilla acá! Vale. Según mi programa, la trampilla está acá. ¿Te imaginas que esté acá? Ya se fue, ya se fue. GG. Ya se fue. Vale, vale. Con la bruja. Sí, la conga. GG.